Un día, que yo te pago la entrada, que si tu madre no quiere, ay, que dirá, que dirá, ay, que dirá, que dirá, ay, que dirá, 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 que ¡Tran, trá, trá, trá! 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 ¡Tran, trá, 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 trá! ¡Tran, trá, trá! ¡Tran, trá, trá! ¡Tran, trá, trá! ¡Tran, trá! ¡Tran, trá! ¡Tran, trá, trá! ¡Tran, trá, trá! ¡Tran, trá! ¡Tran, trá, trá! ¡Tran, trá, trá! ¡Tran, trá! ¡Tran, trá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Y haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento al cansar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quito mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien que a un plazo me loco Te quiero mucho Con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Pues yo ya te encontré Y quiero amarte siempre Quiero amarte Te quiero mucho Y bien que a un plazo me loco Te quiero mucho Con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Pues yo ya te encontré Y quiero amarte siempre Quiero amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! Y a la media luna, y a la luna entera Hoy sale mi amante por la callejuela Y a la media luna no quiero que salga el sol No quiero la luz del día, la noche es mi gran amor Y a la media luna, y a la luna entera Hoy sale mi amante por la callejuela Y a la media luna no quiero que salga el sol No quiero la luz del día, la noche es mi gran amor Y eso no se manda ya Y a la noche mando ya Mañana mande quien quiera Y a la noche voy a poner por la esquina bandera Que por las esquinas me dejaron Ay, ay, te voy a caer, te voy a caer Y aunque no tengas más pa' comer Y aunque no tengas más pa' comer Ay, ay, que toma, toma, toma ¡Aquí yo! Yo me hago la ilusión Pero me hay como de rabia Los puños del camisón Pero me hay como de rabia Los puños del camisón Pero me hago la ilusión Me hago en suerte A ver, a mila ilusión ¡Vamos!